El varón del tango, que tuvo una carrera de 15 años, que luego de un tango que vamos a escuchar de él, vamos a ver, porque falleció a los 38 años de edad en un accidente automovilístico. Pero de este lado también en la misma época estaba Hugo del Carril. Hugo del Carril donde uno lo tiene más conocido por el tema de que fue el hombre que cantó la marcha peronista a pedido del general Perón, cosa que también le trajo muchísimos problemas en ese momento, porque cuando cae el gobierno de Perón, fueron los primeros que tuvieron que sacarlo de los espectáculos y todo eso. Empezamos con Hugo del Carril, de este lado de la orilla, de Argentina. El nombre real de Hugo del Carril era Piedro Bueno Hugo Fontana. Nació el 30 de noviembre de 1912. Fue cantante, fue autor, fue guionista, director de cine y productor. Nació como gran tanguero allí en el barrio de Flores, ahí en San Pedrito 256, de machos. Diría, en la jerga, en el tema de tango, en el vocabulario de tango, muchos tangueros nacieron en esa zona. En 1927, con apenas 15 años de edad, comienza a hacer sus primeras presentaciones con los hermanos de Guizabón. Aparte de la artística, a esa misma edad trabajaba en una fábrica de jabón.